Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que estamos discutiendo el día de hoy es el tiro de gracia a la democracia que tanta sangre, tanto trabajo le costó a generaciones de mexicanas y de mexicanos. Ya destrozaron al Poder Judicial, eliminando el poder que no se había sometido a sus deseos autoritarios. Ya militarizaron a este país, trasladando todas las funciones a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa, ya eliminaron la posibilidad de que las personas puedan promover medios de defensa contra cualquier atrocidad que aprueben como reforma constitucional. ¿Y qué les falta? Les falta destruir a los órganos que constitucionalmente autónomos son garantes de algunos de los más importantes derechos que tienen los mexicanos. Su intención es muy clara, quieren volver a reconstruir el México autoritario en el que su expresidente y líder político se forjó, curiosamente. ¿Quién no recuerda el absoluto control del régimen que tenía toda la vida pública de los setentas, de los ochentas y de los noventas? ¿Quién no recuerda la absoluta ausencia de derechos para la población que exigía a los gobiernos municipales, estatales o federales cualquier explicación, información o rendición de cuentas? Lo que nos parece es que no recuerdan son ustedes a los grupos de la mayoría, que curiosamente dicen haber combatido el régimen en esos años, pero que ahora tienen una enfermedad grave que se llama amnesia selectiva. Para nosotros, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, esos recuerdos de un México al que no queremos volver nunca y que no queremos volver a condenar a las generaciones a que lo vivan y sí, porque nosotros fuimos el partido que le dimos vida democrática a este país. Nunca más un México sin libertades, nunca más un México sin información, nunca más un México sin protección de datos, nunca más un México sin competencia, nunca más sin oportunidades para poder elegir. Ustedes quieren una educación pública que no mejora día con día. Nosotros, por el contrario, queremos una educación que se evalúe todos y cada uno de los días. Y no pueden seguir justificando esta barbaridad de austeridad, porque los órganos que ni siquiera representan un porcentaje importante del presupuesto es medianamente comparable con las pérdidas del último trimestre de Pemex. 483 mil millones de pesos le pagaríamos ese presupuesto por más de 100 años a estos organismos autónomos. Así que dejen de mentirle a la gente con el cuento de la austeridad, lo que ustedes en realidad quieren es destruir los controles democráticos y destrozar los órganos que garantizan derechos y libertades. Por ello, con las reservas que les presento no sólo ponemos a detener esta absurda desaparición, sino que estamos proponiendo fortalecer decididamente a estos órganos a fin de que puedan cumplir su labor y mejoren cada día de mejor manera. Y recuérdenle a sus hijos que ustedes fueron los responsables de esta atrocidad. Es cuanto, diputada presidenta.